Se presenta en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para personas electrodependientes y vamos a conversar en todas las cosas con Mauro Estefanisi, Presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mauro, acá Diego y Jimena te saludan desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego y Jimena? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, sí, ahí vos, como bien mencionás, presentamos la semana pasada un proyecto de ley que modifica la ley 27.351, que es esa ley que nosotros pudimos lograr a través de Carlos Castañeto, que también es el autor de este proyecto, por allá por el 2017, y tiene que ver con los rechazos que hay en el registro de electrodependientes por cuestiones de salud. Ese registro es fundamental para poder acceder a todos los derechos que contempló la ley, ya sea para la gratuidad del suministro como para acceder a una fuente alternativa de energía y que no tengas que ir corriendo a un hospital por un corte de luz. Hay rechazos y principalmente tiene que ver con que se argumenta de parte del Ministerio que no, a las personas que se las está rechazando, que no utilizan el equipo las 24 horas, que lo utilizan solo para dormir, que cuentan con una batería externa, lo cual es completamente ridículo y va en contra de la ley. Pero bueno, para no dejarlo a libre interpretación del gobierno de turno, se busca ser más explícito, modificando la 27.351, respecto a quien es considerado electrodependiente que no guarda relación con la cantidad de horas que usa ese equipo, porque si vos lo usas para dormir y estás toda una noche sin luz y no puedes respirar, bueno, te dejo la salud y la vida también está. O sea, Mauro, justo te iba a consultar eso, lo que hacen es rechazar este pedido porque no está a las 24 horas utilizando la electricidad, ¿sería así algo parecido? Exacto, sí, sí, sí. Ellos lo que dicen, primero que cometen un error, dicen que estos equipos que son el CPAP y el BIPAP, que son respiradores, tienen una batería externa. Eso desde lo teórico, después cuando vos la obra social te da los equipos, los equipos tienen un sonómetro, los nuevos están totalmente gastados y esas baterías que deberían durar tres horas, me pasó hasta en lo personal, terminan durando cinco minutos o no duran, por lo cual eso que ellos citan una resolución del ANMAT, que los equipos tienen batería, es un suplano ideal, y después independientemente de eso, si es un corte prolongado, necesitas la energía. Y la ley es clara igual, la ley dice, son electrodependientes los que utilizan equipos de electromedicina, y la reglamentación dice, son equipos de electromedicina, entre ellos los relacionados a la ventilación invasiva y no invasiva, que son CPAP y BIPAP. Por lo cual la ley es clara, pero bueno, evidentemente ahí puede llegar a haber un gris, la ley en ningún lado dice que son los que lo utilizan 24 horas, pero bueno, para evitar eso es que se presentó este proyecto para modificar la definición de quién es y tratar de evitar futuros rechazos. Mauro, bueno, ustedes estuvieron en el Congreso, estuvieron reunidos, ¿cómo fue el encuentro con los diputados? ¿Recibieron apoyo? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, la verdad que bueno, fue muy positivo, pudimos ir con muchísimas familias que están atravesando esta situación, que su trámite fue rechazado, y también de personas que temen que se los rechace, a contar por qué ellos necesitan de energía eléctrica para poder vivir y por cuestiones de salud. Fuimos recibidos por todo lo que diputaba de Unión por la Patria, en su mayoría, principalmente, bueno, Cecilia Moró, Daniel Arroyo, que es quien preside la Comisión de Discapacidad, que va a ser la, que es, digo, la comisión cabecera por la cual tendría que tratarse primeramente. Bueno, Juan Marí, no me iba a olvidar, pero hubo muchísimos diputados que escucharon también, atentos a que sí había que modificar algo en la comisión. Ahora esperamos contar con el apoyo de otros bloques, ¿no?, para poder tener una mayoría. Tuvimos el compromiso de los diputados de Unión por la Patria que van a acompañar y van a apoyar este proyecto. Esperamos ahora que suceda lo mismo con el resto de los bloques. Estamos charlando con Mauro Estefanisi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mauro, ¿cuáles son las otras fuentes de energías, si se dice así, o desconozco el término, ante la falta de electricidad para una persona que es electrodependiente en su casa, por ejemplo? Bueno, más allá de los relacionados a la ventilación, después están, que ahí también entra concentrador de oxígeno, ahí está la bomba de alimentación, también es considerada por alimentación, las máquinas para diálisis domiciliario, y eso también es importante decirlo, el argumento de que no se usa las 24 horas también lo vemos peligroso, porque bajo el mismo pretexto del día de mañana pueden también rechazar a los que utilizan bomba de alimentación o lo que sea sin diálisis, porque bueno, hasta sí, diálisis las 24 horas. Entonces, tampoco queremos que se avance en lo que claramente es un retroceso, y después hay otra categoría que es cualquier otro equipamiento siempre y cuando la patología lo acredite, que es como una puerta para alguna patología puntual que necesita, algún equipamiento puntual que no está en la reglamentación como para que también pueda entrar. Mauro, según el registro, ¿cuántas personas electropendientes hay en todo el país? ¿Tenés el número? Son 10.700, desde diciembre a junio ya hay aproximadamente 1.300 personas menos en ese registro, y tiene que ver con esto, ¿no? Con los... ese registro se renueva cada dos años, por lo cual todos... Hay muchos que lo están renovando este año, que son los que te he contado que los están rechazando, y después hay nuevas solicitudes que no se están resolviendo, personas que solicitaron ingresar en diciembre, en enero, y todavía no tuvieron una resolución. ¿Por qué? Bueno, por lo cual claramente se está animando. Sí. Ah, bueno, ellos no lo pueden explicar, dicen que están teniendo un mayor volumen que antes por una cuestión administrativa, que están auditando. Bueno, que auditen, que hagan lo que tengan que hacer, somos los primeros en querer que eso se audite. También vale aclarar que el registro no presentó ningún salto cuantitativo, es decir, siempre se mantuvo en 10.000, 11.000, tuvo un histórico de 13.800, no es que pasó de 10.000 a 100.000 que uno podría sospechar de alguna regularidad, y además es una contradicción porque quien está a cargo del registro ahora es el mismo que estaba a cargo de la gestión anterior, por lo cual si ellos sospecharan de alguna irregularidad tendría que haber sido el primero que removieran del cargo, no lo hicieron, me parece bien, pero como que se va a auditar el mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso hace que el registro se esté limando porque no hay nuevos ingresos, se está denegando a otros, entonces al día de hoy, ya en estos pocos meses, tenemos 1.300 personas menos. Mauro, ¿cuáles son los, ya para cerrar y agradeciéndote obviamente este ratito con nosotros, los próximos pasos? ¿Ustedes tienen en mente nuevas reuniones con otros diputados? ¿Hay fecha? ¿Cómo sigue todo esto? Sí, 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 por un lado estamos iniciando acciones judiciales, recursos de amparo para estos casos que fueron rechazados, eso como para atender la urgencia, y bueno, después seguiremos avanzando en lo que tiene que ver el proyecto de ley con diputados y con Senado, estamos teniendo reuniones con senadores también, estuvimos con Alicia Kirchner, también nos vamos a juntar con Paglia Ferri, que es el PRO, y bueno, y con todos los diputados que muestren un interés o que nos quieran recibir, porque como digo, necesitamos el apoyo de todos, la ley fue votada por voto unánime, así que bueno, esperamos el mismo acompañamiento, o al menos el que nos permita tener una mayoría para que esto salga favorable. Mauro, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, gracias por tu tiempo. A ustedes, un abrazo. Saludos. Gracias, saludos. Charlamos con Mauro Estefanisi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.